Aurora Cárdenas es el nombre de esa misteriosa mujer que en las últimas horas y días ha estado relacionada en la vida de Cristian Nodal después de que justamente ellos fuesen vistos en el aeropuerto de Tabasco. Esta mexicana pues es una exitosa empresaria, así se dio a conocer recientemente y justamente se desenvuelve en el sector inmobiliario y lo demuestra muy pero muy bien a través de sus redes sociales donde se encarga de exhibir su trabajo y los lujos que se da en su vida. En varias publicaciones entonces esta guapa mujer pues nos permite conocer algunas de las propiedades con las que ella cuenta en su poder para poder hacer negocios, para hacer ofertadas, rentadas o incluso vendidas a aquellas personas que demuestran algún tipo de interés. Sin embargo también hay que destacar que los inmuebles que a ella en particular le interesan son aquellos que le dejan altísimas comisiones de dinero porque en caso contrario no acepta cualquier propiedad para perder el tiempo pues si no le va a ver el queso a la tostada. Así que algunas de las que ella ha presumido a través de las redes sociales han llamado mucho la atención incluso hubo una residencia que ella estuvo publicando el pasado mes de marzo mientras ella estaba disfrutando incluso de las instalaciones. Se daba un baño en la piscina que es una piscina infinita y recorría también las enormes habitaciones que tenía dicha mansión. Se trataba entonces de una villa vacacional que ella misma mencionaba. Esta villa contaba con un espacio para alrededor de 12 personas y que además de eso es inmensa, llena de lujos. Tiene por lo menos seis recámaras, 13.5 baños, tiene cocina, vestíbulo, comedor, también sala de estar, tiene sala principal, sala de televisión, también cuenta con una hermosísima terraza, dos piscinas, no solo una, dos piscinas, también vista al mar, ascensor y otras cosas más para llenar de comodidades aquellas personas que decidan tanto rentarla como comprarla. Como esta propiedad pues es una más de las que ella puede tener en su cartera de clientes, de hecho se pueden ver algunas similares a través de sus redes sociales y esto le permite mantener la vida llena de lujos como ella misma también se encarga de compartirlo a través de esas mismas plataformas. Y esta corredora inmobiliaria también se encarga de promocionar el alquiler de hermosas casas flotantes que también permiten a la gente pues disfrutar de sus vacaciones de una forma distinta. Pero antes de convertirse o de incursionar en el mundo de la venta y compra de casas, pues Aurora formó parte de Televisa en una sección que se llamaba Ponte Fit en el área de deportes con esa idea de pues mantener el cuerpo activo y tiene un cuerpazo que hay que reconocerlo. Pero bueno, además de eso hay que destacar entonces que hasta el momento ni ella ni Cristian Nodal han hablado al respecto sobre esta vinculación que se está dando entre ellos. Mucha gente se pregunta qué es lo que está ocurriendo realmente pero pues mientras nos enteramos de si son pareja o no nos toca esperar a que se siga revelando detalles sobre esta mujer que ya no es un misterio pero sigue siendo un misterio lo que es en la vida de Cristian Nodal. Dejen sus comentarios y no olviden ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.